Yo tengo tu love, yeah El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chayam baila bien bonito, Fonsi canta fina Bienvenidos a una nueva emisión del programa de Sadiu En esta ocasión compartiremos con ustedes dos talleres ocupacionales Que se están realizando en el centro de día Uno en el aula número 13 Y el otro en el aula número 26 Donde están terminando unos cuadros Compartiremos con ustedes también La importante visita del presidente de IOMA El señor Homero Giles Quien acompañado de también una comitiva del organismo Recorrieron las instalaciones del centro de día También vamos a contarles que nuevas aulas Se han sumado a los talleres de cocina saludable Vamos a dialogar con una de las nutricionistas de la institución Magali Gómez Quien nos cuenta como están llevando a cabo Este interesante proyecto Para finalizar vamos a compartir un informe De kinesiología del área de kinesiología de la institución Quienes nos muestran y nos cuentan Las ventajas y las virtudes de la VIPE de estación Visitamos el aula número 13 Ellos están desarrollando un taller ocupacional Vamos a mostrarles qué elementos están elaborando Y su señorita Solange nos cuenta de qué se trata Además el aula 26 está terminando unos hermosos cuadros Y compartimos junto a Karina, su orientadora Cómo lo están llevando a cabo Eso que tú me das Es mucho más de lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Eso que tú me das No creo lo tenga merecido Por todo lo que me das Te estaré siempre agradecido Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor Mi nombre es Solange Nos encontramos en el aula 13 Haciendo el taller ocupacional En esta oportunidad Los chicos se encuentran realizando valijas Como verán Algunos están haciendo cartapesta Para esto utilizamos material reciclado Luego usamos esta técnica Ellos disfrutan mucho de esta actividad Muchos de ellos es la actividad Que ellos prefieren hacer Para esto elegimos los colores Que vamos a pintarlo después También utilizamos cartulinas Además no solamente estamos haciendo valijas Sino también regalos Para la feria de fin de año Por todo lo que recibí Estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí Ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti Amigo mío Mi tesoro Así que gracias por estar Por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor Que me ha dado la vida Bueno el primer paso Es recortar papelitos De papel madera O papel picado Luego lo que hacemos es un engrudo Y cada uno va pasando el pincel Y otros por arriba colocan el papel Para hacer esta técnica cartapesta Luego se deja secar Y una vez que esto se seca Ellos eligen los colores Para pintar la cajita Una vez terminada Vamos con los detalles Para representar la valija Para fin de año La idea de la valija Es para la escenografía De la fiesta de fin de año Más allá de todo este trabajo Que los chicos están haciendo Ellos esperan con alegría Y entusiasmo tal fecha Para poder ver los trabajos Terminados este día A superarme día a día Todo te lo voy a dar Fuiste mi medicina Todo te lo daré Sea lo que sea Lo que pidas Y eso que tú me das Es mucho más Es mucho más De lo que nunca te pedí Todo lo que me das Es mucho más Es mucho más Bueno, aquí nos encontramos nuevamente Bienvenido Guille Seguimos con esta técnica Que es a través de stencil Se usa el esponjeado Como ya vimos anteriormente Bueno, seguimos pintando Armándonos de mucha paciencia Porque estos cuadros Llevan su tiempo El trabajo cuerpo a cuerpo Con los asistidos Para que ellos no se frustren Frustren, perdón Para que lo disfruten Y para que puedan llegar Al final que queremos ¿No? De estos cuadros trípticos Que son preciosos Y que se van a vender En la exposición En la fiesta anual ¡Gracias! Sigo cruzando ríos Andando selvas Amando el sol Cada día sigo Sacando espinas De lo profundo del corazón La noche sigo Enciendiendo sueños Para limpiar Bueno, y así vamos finalizando Estos cuadros hermosos Son denominados cuadros trípticos Porque se componen El todo de tres partes Y bueno Han trabajado mucho Y van a quedar preciosos El pasado sabrás Que no te he olvidado Yo te llevo verde Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Me encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú me vayas Días atrás visitó Con nuestra institución Una comitiva de IOMA Quienes recorrieron Las diferentes dependencias Del centro de día Estuvo presente En la visita El presidente del organismo El señor Homero Giles Agradecemos Su visita Su predisposición Y compartimos detalles De este recorrido Aunque yo me oculte Tras la montaña Me encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Haz ver la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Me encuentre un campo Lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh De acuerdo a su viviente Y mis compañeres Porque en los baños ¿Cuántos años? Tod sois Yo te vayas De la vista De la vista Y lo numero De la vista Oh, oh, oh Oh, oh, ho Oh, oh, oh Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Me encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Tiene un metro y medio la parte más profunda Nosotros trabajamos acá en lo recreativo En lo que es la educación física Que los chicos hacen agua damas, sacamos Y los ginesiólogos que hacen la alimentación Se han hecho algunos estudios Y luego tenemos, se hizo una inmersión Que nos sirve para bajarle al lado de paz, de energía Si se trabaja esa temperatura Porque más llega la temperatura corporal Lo cual no es bueno Y menos que el pacificado Se trabaja más en el recreativo Los chicos han hecho algunos estudios Los ginesiólogos Y se mejoran el 30% más el valor regular Que trabajar en el laboratorio Para el médico Así que sí Aparte de venir al cárter En el gineció No, no, no ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, a ser como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con bolsacito de largo Los chicos vienen y hacen los talleres Talleres de tortas Aprenden a hacer tortas Aprenden a hacer comida saludable Y ellos lo elaboran y ellos se comen su propia comida Trabajando por ellos y estimulándolo Para que estos chicos aprendan la actividad Para que cuando se van a su casa Puedan ayudar a la mamá y hacerla Llevan las recetas Se trabaja con el grupo, con la familia Se hacen reuniones Para que esos chicos puedan ir Recibir una más capacidad O la familia A veces en la familia De la mamá y de la papá Claro También tenemos un programa de televisión Y se muestra a la comunidad Lo que hace que el chico tiene que ir a la institución Para ir derribando barreras Para integrarlo a nuestra comunidad Para demostrar que un incapacitado puede Porque nosotros acá lo que trabajamos No es la incapacidad Sino fomentar su capacidad De que estar volando Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte Caminar así Que noche mágica Ciudad de Buenos Aires Compartiremos ahora entonces Como el aula 7 Está desarrollando su taller De cocina saludable Les contamos que en cada uno De estos encuentros Las concurrentes son supervisadas Y acompañadas permanentemente Por su orientadora Y además con la dirección Del área de la institución Y en este caso De la ministra Magalí Ud De la ministra Ella misma Conta con el honor Un café Que bien saber Mi noticia Su cintura Cuando baila Hasta los doces La quieren ver Y no perderé Más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos Bueno mi nombre es Valentina Soy la orientadora Del aula 7 Es de uno tarde En todos los talleres propuestos Decidimos realizar El taller de cocina Por el momento Realizamos Budines Y galletitas De avena O de harina integral También Estamos realizando esto Para que Las alumnas Merienden Bueno Se realiza una vez por semana Con el objetivo De que Las mismas Puedan Manipular Los diferentes ingredientes Que se realizan Que puedan elaborar Las distintas cosas Que comprendan La secuencia de pasos Que puedan respetar Los pasos Que siguen Y bueno Todas por ahora Colaboran Ayudan Les gusta el taller Les resulta interesante Así que vamos A seguir Elaborando Distintas cosas En el día de hoy Realizamos galletitas De avena Y de manzana En el primer momento Las chicas Rayan las manzanas Luego se le colocan Un huevo Se mezcla con las manzanas Se incorpora el azúcar La avena Y la harina Y bueno Y después se hacen La forma de las galletitas En una placa con aceite Y van al horno Por 15 minutos Bueno Seguiremos con el taller Vamos a seguir realizando Comidas saludables Utilizando la harina integral Y bueno Después veremos Si también hacemos Realizamos algo salado Para la merienda Alguna galletita salada También Dale pa' arriba Donde está la soltera Y la que no también Sin miedo Muévete 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 Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaetón lento De esos que no se bailan hace tiempo Now you know I like it When I take it to the floor I know you like this reggaetón lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera hacer su confianza Hola, ¿cómo están? Yo soy Magalí Soy una de las nutricionistas de acá del Centro de Día Arrancamos un taller de cocina con los chicos Esta es la primera aula, el aula 7 Empezamos con galletitas La idea es que los chicos vayan aprendiendo a hacer recetas A manipular los alimentos También normas de higiene Aprender los pasos Y de paso ir probando nuevos alimentos e ingredientes También se van a agregar el aula 15 y el aula 16 Y también vamos a estar haciendo budines Biscochitos salados Todo dentro de lo saludable Harinas integrales, avena, frutas, semillas Para ir incorporando nuevos alimentos Bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su licha y con los cafés, que bien se ve Se ve, me trae loco su figura Se ve, me trae loco su figura Para finalizar vamos a compartir con ustedes Una nota que tiene que ver con la bipedestación Y los kinesiólogos de la institución Comparten con nosotros su trabajo Respecto a este aspecto de la kinesiología Quisiera darte el mundo entero La bipedestación, es decir, la capacidad de estar de pie, es una función básica y esencial del cuerpo humano Además de permitirnos interactuar con nuestro entorno de una forma efectiva Tiene una serie de beneficios para la salud y el bienestar Sin embargo, hay personas Que debido a lesiones, discapacidades O enfermedades No pueden estabilizarse de forma independiente Es en estas situaciones Donde las camillas O sillas bipedestadoras Se consideran herramientas fundamentales Están diseñadas específicamente para permitir que las personas Adopten una posición más vertical y puedan descargar peso Al proporcionarle esta capacidad Se abren nuevas posibilidades para mejorar su calidad de vida La bipedestación en una camilla o silla bipedestadora Mejora la circulación sanguínea Al permitir que la sangre fluya hacia las extremidades inferiores Que normalmente conocemos como piernas A nivel músculo esquelético Se activan los músculos de las piernas, la espalda y el abdomen Para mantener la postura y el equilibrio Este estímulo es fundamental Para aquellos que pasan largos periodos En posición sentada O acostada Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Por otro lado, fomenta la interacción con los demás Ya que permite a las personas una posición de altura similar Lo que facilita la comunicación y participación en actividades sociales Esto tiene un impacto positivo en su autoestima, en su confianza y en el bienestar emocional Tanto la silla de bipedestación como la camilla bipedestadora Son dispositivos utilizados en el ámbito de la rehabilitación y en la atención con personas con discapacidad Aunque ambos permiten la bipedestación, existen diferencias significativas entre ellos En términos de diseño, función y uso Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral Tal como lo hace Superman En cuanto a su diseño y estructura La silla de bipedestación tiene una estructura similar a una silla convencional Con asiento, respaldo y apoyapies ajustables Está diseñado para permitir que la persona se siente y se eleve a una posición más vertical Por otro lado, la camilla de bipedestación tiene una estructura más larga y plana Es similar a una cama o una camilla convencional Y permite que la persona se acueste y se eleve gradualmente hasta una posición más vertical Otra de las diferencias que encontramos es la posición del cuerpo En la silla bipedestadora, la persona se sienta como en una silla convencional con su respectivo asiento y respaldo El asiento irá subiendo, controlado por el profesional, buscando la extensión de las piernas y una posición más herida En la camilla de bipedestación, las personas se encuentran inicialmente en posición acostada Y a medida que se eleva pasa a una posición que se llama supina, que es más vertical Para elegir su uso, la silla de bipedestación es más adecuada para actividades en las que la persona necesita estar sentada Pero de igual forma va a obtener el beneficio de la posición vertical La camilla de bipedestación, por su parte, es más apropiada para personas que requieren terapia más prolongada O que tienen dificultades para sostenerse en la posición sentada Para esta última, se debe tener en cuenta varios aspectos Entre ellos, el rango de movilidad articular de las rodillas, ya que es necesario que tenga una extensión completa del cuerpo Y hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir En cuanto a nivel de soporte y estabilidad para los concurrentes La silla de bipedestación ofrece un soporte más completo a nivel del cuerpo Incluyendo un apoyo lumbar y la estabilización en la posición vertical La camilla de bipedestación, al ser más larga, proporciona un soporte extendido a lo largo de todo el cuerpo Esto puede ser mejorado para personas con discapacidades más severas O condiciones médicas específicas que requieran un mayor nivel de apoyo En resumen, aunque tanto la silla como la camilla nos permiten bipedestar Se diferencian en términos de diseños, posición del cuerpo, uso y aplicaciones La elección entre ambos surgirá a partir de las necesidades específicas de cada uno de nuestros concurrentes Y del momento en que se utilizará Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír, puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por...